El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana aprobó este viernes la revisión y actualización de precios del cuatrienio de 2012 a 2015 del Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria y del Servicio de Limpieza de Playas y Paseos Marítimos del municipio para liquidar definitivamente las prestaciones que hasta ahora viene ofreciendo la empresa Urbacer y tome el relevo en esas tareas la nueva concesionaria. Esta revisión de precios, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, se salda en positivo para el ayuntamiento, que deberá recibir de la actual concesionaria un total de 1.300.000 euros, de los que 1.200.000 se corresponden con la prestación del Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria y los 150.000 euros restantes con el Servicio de Limpieza de Playas y Paseos Marítimos. El alcalde Marco Aurelio Pérez informó que la actualización y revisión de cánones de los años 2012 al 2015 de estos dos servicios son un trámite necesario e imprescindible para la liquidación final de la contrata con el actual concesionario y cerrar el contrato para que la nueva concesionaria comience cuanto antes a operar en el municipio. Con esta nueva adjudicación, el ayuntamiento ha logrado reducir los costes de estos dos servicios en cerca de 1,6 millones de euros. Javier Doreste ha mantenido este viernes en el juzgado de primera instancia de Las Palmas las acusaciones vertidas sobre el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, a quien le achacaba supuestas prácticas de nepotismo y de conceder ayudas a la ONG Acción en Red, de la que ha formado parte. Doreste no se ha presentado en el acto de conciliación solicitado por Brito, aunque ha mandado como representante a su abogado, al igual que el consejero. Así, después de que el concejal de la capital Gran Canaria no se haya retractado de sus comentarios, el siguiente paso que realizará Juan Manuel Brito será, una vez reciba la notificación judicial, presentar la querella por injurias. Las declaraciones realizadas por Doreste fueron días después de que tanto él como otros 89 miembros del partido arremetieran contra la gestión realizada por los cuatro consejeros de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, pero sobre todo se centraban los argumentos en el consejero de Medio Ambiente. El concejal de Urbanismo de Las Palmas cargó contra Brito, ya que considera que ha practicado el nepotismo al contratar a personal de confianza como comisarios políticos para controlar a los funcionarios y a la Administración, aparte de por las concesiones a Acción en Red. La Plataforma contra la Ley del Suelo del Gobierno de Canarias mantendrá sus acciones para tratar de cambiar lo más posible una norma que considera que pretende legalizar proyectos especulativos y depredadores del territorio de las islas. Están convencidos de que la protesta que viene organizando desde semanas atrás está influyendo ya y va a seguir influyendo en la definición de esa ley y ayudará a mantener las iniciativas de la denominada Plataforma Canarias por un territorio sostenible. En el transcurso de una manifestación contra la referida norma llevada a cabo en el paseo de la playa de las canteras de Las Palmas, se ha insistido en la decisión de trabajar por intentar cambiarla lo máximo posible. Según comentan, en Coalición Canaria están viendo algún que otro elemento distorsionador de ese respaldo unánime que se decía que había, como la oposición a la ley que han planteado Paulino Rivero o el dirigente herreño Tomás Padrón, mientras que el Partido Socialista tiene una posición bastante más controvertida en cuanto a esta ley. Por ello, y porque el resto de los partidos del Parlamento, salvo el Partido Popular, han mostrado su oposición desde el principio al proyecto legislativo, se ha concluido que la plataforma insistirá en su propuesta contra el propósito de evitar que se haga efectivo el daño que sostiene que causaría en el archipiélago su aplicación. El fulgurante inicio local cogió a contrapié a una unión deportiva Las Palmas que se vio por detrás en el marcador aún sin haber entrado en calor. Después del tanto, tiró a la basura una primera parte, en la que se perdió en posesiones tan horizontales como estériles. Un gol de Libaja le dio alas en el segundo tiempo, pero terminó acusando el cansancio de una semana agotadora y se conformó con el punto. Poco a poco, el equipo isleño fue entrando en calor y ganando terreno. Aún así, las largas posesiones de Las Palmas eran demasiado horizontales y por las inmediaciones de Pacheco no se vislumbraba señal de peligro. El partido parecía romperse, pero ambos conjuntos recordaron que el empate no era mal resultado, máxime cuando los dos se habían hecho con los tres puntos la pasada jornada. Por lo que a la vez y unión deportiva Las Palmas terminaron firmando una tregua en los últimos minutos para sellar un 1-1 que sirve pero no entusiasma. Catalogada como histórica por los títulos en juego y el nivel de los aspirantes en el arena, la velada Gran Canaria boxea se saldó con gran éxito, ofreciendo un gran espectáculo a los más de 4.000 espectadores en el recinto de Siete Palmas, donde los púgiles gran canarios acapararon el protagonismo y los entorchados de la noche, ya que Ferino consiguió el título europeo y Chocolatito el Mundial Junior. La velada organizada por Gallego Prada y Tim Formento, con el apoyo del Cabido de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Capital, cumplió con las expectativas de la cita boxeística más importante de los últimos 48 años, ofreciendo un espectáculo de gran nivel que se pudo seguir en directo a nivel nacional. El primer título en juego fue el del campeón de Europa del peso welter, un título vacante en el que se enfrentaban el gran canario Ferino V y el púgil franco-marroquí James del Musalí. En un enfrentamiento muy igualado a 12 asaltos de tres minutos cada uno, el combate se resolvió con división de opiniones entre los tres jueces de la velada, pero finalmente el teldense Ferino V se hizo con el entorchado a los puntos ante un el Musalí que fue amonestado por comportamiento antideportivo tras abrirle una herida en el párpado izquierdo al anfitrión. En el último enfrentamiento, el boxeador gran canario Yerobe Chocolatito Santana, vigente campeón del mundo junior del peso ligero, defendió el título ante el nicaragüense David Morales, imponiéndose Chocolatito con rapidez en el primer asalto al vencer por cao a Morales tras un gancho al hígado. El gobierno de Telde ya está enfrascado en la elaboración del presupuesto municipal para 2017, las primeras cuentas públicas que aprobará en este mandato, ya que para el presente año el pacto optó por prorrogar las anteriores. La Consejalía de Economía y Hacienda ha preparado un primer borrador que ronda los 80 millones de euros con sustanciales cambios y que orienta el gasto pensando en las personas. Así se ha optado por dotar con 200.000 euros más a la Consejalía de Servicios Sociales, un incremento que en buena parte se destinará a la elaboración de un plan estratégico para paliar la pobreza estructural, que padecen de manera crónica cientos de familias de Telde y que en muchos casos ya afecta hasta terceras generaciones. Por otro lado, como ya había avanzado Telde actualidad, la Consejalía de Educación sufre un notable aumento de fondos, pasando de los 100.000 a los 300.000 euros, un presupuesto todavía insuficiente para atender a los 33 colegios a su cargo, pero que sin duda permitirá acometer un mayor número de actuaciones de mantenimiento. Asimismo, también se ha querido reforzar el área de viviendas con el objetivo de ejecutar, si el Estado mantiene el plan estatal, una nueva fase del área de regeneración urbana de Ginamar. La otra cara de la moneda serán los recortes para concejalías como presidencia, que verá reducida su partida en un 50% o vías y obras también en un 50%. Las discrepancias son profundas y la confianza no es la que debe existir en el seno del gobierno, pero aún así Coalición Canaria y Partido Socialista mantienen su alianza. Al menos hasta que se reúnan los órganos de dirección de ambos partidos y analicen el resultado de la mesa del pacto celebrada este lunes, en la que no hubo avances. Después de tres horas de difícil reunión, Coalición Canaria y Partido Socialista evidenciaron que la relación entre los dos partidos está muy deteriorada y las últimas diferencias surgidas a raíz del reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias se muestran insalvables. El encuentro fue solicitado por los socialistas para abordar las diferencias en la distribución del FEDECAN. Estas hacen referencia fundamentalmente al eje que tiene que ver con las infraestructuras en el que se aplicarán los criterios de la triple paridad. Los cinco representantes del Partido Socialista se encontraron con el muro de los nacionalistas que mantienen que el acuerdo adoptado por el gobierno en un consejo en el que los cuatro consejeros socialistas se levantaron de la mesa es inamovible. Barragán anunció que Coalición Canaria no da el pacto por roto y anunció que los días 12 y 17 de diciembre se reúnen la Comisión Permanente y el Consejo Político de Coalición Canaria que tendrán que valorar en profundidad el actual escenario. La audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años de cárcel por agredir sexualmente a un menor en 2012 a Antonio Ojeda Bordón, alias El Rubio, el principal sospechoso de la desaparición del niño Jeremy Vargas, ocurrido en vecindario cinco años antes, en marzo de 2007. El tribunal considera aprobado que el 12 de julio de 2012 Ojeda abordó a un niño que estaba jugando solo en una calle del doctoral, lo engañó para que le acompañase a su chabola con la promesa de que le iba a regalar una bicicleta y una vez allí lo agredió sexualmente. El pasado mes de julio la Guardia Civil presentó al juzgado que lleva al caso Jeremy a Ojeda Bordón como posible autor de la desaparición del menor, tras comprobar que en la cárcel de Ajaxiras, donde había estado en reclusión preventiva a la espera del juicio por el que ahora acaba de ser condenado, había alardeado ante otros presos de saber qué le pasó al niño de vecindario. En la sentencia, el tribunal acepta casi por completo el relato incriminatorio para el acusado que el niño del doctoral ha hecho desde hace años, porque aunque cometa algunas contradicciones, ha sido persistente en los detalles básicos. La sentencia condena además a Antonio Ojeda a indemnizar a su víctima con 20.000 euros y le prohíbe acercarse al chico, a su residencia o a su lugar de trabajo durante seis años. La gasolina se aleja en Canarias de Mínimos, ya que hace tres semanas los precios se dieron la vuelta tras dos años de descenso y comenzaron a subir ante la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidiera un recorte de la producción. El acuerdo alcanzado por el cártel el pasado miércoles provocó un alza y en un mes la subida en el archipiélago es del 5%. Antes de que la Organización de Países Exportadores del Petróleo decidiera el pasado miércoles y tras un año de negociaciones un recorte de la producción en 1,2 millones de toneladas diarias para estabilizar el mercado, los carburantes ya habían empezado a subir en Canarias. Las expectativas ante un posible acuerdo provocaron un aumento de la demanda en los mercados internacionales y en consecuencia la subida del crudo y del precio de las gasolinas. En las últimas tres semanas los combustibles se han encarecido en las islas un 3%, a lo que hay que sumar la subida del 2% prevista para la próxima semana y que ya incluye el acuerdo de la OPEP. Aún queda un largo camino para que el precio de los carburantes vuelva a Canarias a los máximos alcanzados en julio de 2014, cuando tanto el litro de la gasolina 95 como la 98 y el gasoil se situaron por encima del euro. Sin embargo, todo apunta a que la tendencia del crudo y por tanto del combustible serán los próximos meses de su vida. Néstor de la Torre es la calle elegida para sustituir a la avenida de José Mesa y López para encauzar el tráfico al puerto, una vez que la principal vía de la zona se haga peatonal y solo se permita el tránsito por ella al transporte público, proveedores y residentes. Pero esto obliga cambiar la configuración de Néstor de la Torre, al menos en su tramo final, haciendo la calle de un sentido único en toda su longitud y permitiendo el giro hacia el puerto por el tramo de León y Castillo, más pegado a la rotonda de la base naval. Así consta en el plan director de la zona comercial abierta de Mesa y López, que el ayuntamiento presentará al cabildo Gran Canario la próxima semana. De acuerdo con estos estudios, por la calle de Néstor de la Torre llegan hasta la esquina de Presidente Alvear unos 1.683 vehículos, de los que casi un millar se dirigirán hacia la zona puerto a través de la rotonda de la base naval, mientras que otros 500 girarán hacia León y Castillo y la rotonda de Torre Las Palmas. Lógicamente, para absorber el tráfico que ahora utiliza la avenida de Mesa y López, Néstor de la Torre tendrá que ampliar su capacidad y ello se logrará con la eliminación de aparcamientos. El grupo municipal del PSOE en Telde, que ha puesto reparos al reparto del dinero que figura en el borrador del presupuesto para 2017, que ha perfilado economía y hacienda, no cumplimentó las fichas que le remitió el área que dirige la nacionalista Celeste López, con el desglose de las partidas económicas que necesitaban las delegaciones que dirigen los cuatro socialistas, según precisaron fuentes municipales a Telde actualidad. Al vicealcalde y portavoz del PSOE se le remitió el pasado fin de semana el documento con la distribución de los 80.800.000 euros que integran la propuesta económica, con un incremento de 448.000 euros respecto a las cuentas de 2016, con el fin de dialogar el lunes siguiente en una reunión que duraría dos horas para iniciar un primer debate interno. Según fuentes municipales, a esta cita no acudió Ramos y en su lugar asistió la concejala de desarrollo local Soledad Hernández, quien no planteó objeción alguna al borrador. De la oposición de los socialistas al borrador se entera el resto del gobierno por las manifestaciones de Ramos publicadas por Telde actualidad en la tarde del pasado miércoles, al hacerse eco este medio de unas declaraciones realizadas minutos antes en un programa de radio al que asistió. La discrepancia puesta sobre el tapete por el PSOE retrasará con toda seguridad el debate interno de la propuesta económica, ya que Ramos dejó claro que su grupo no apoyaría este reparto, porque el recorte de algunas de las áreas que tutela su partido, como es el caso de vías y obras y asesoría jurídica, limitará bastante su capacidad de maniobra. El consejero de Obras Públicas del Cabildo Gran Canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el lunes se sabrá si se podrá circular este mes de manera controlada por los túneles de la nueva carretera a la aldea para resolver la incomunicación de ese municipio con el norte de la isla. Torres ha indicado que la ventilación era el problema que impedía su apertura, por lo que el lunes se conocerá si se podrá circular por ellos, organizando convois de 80 vehículos y en qué tramos horarios se haría para recuperar la comunicación con el norte de la isla, tras cerrarse la Gran Canaria 200 desde el Risco hasta la aldea. El presidente insular Antonio Morales ha recordado que esta vía es prioritaria para la isla y su alcalde, Tomás Pérez, ha vuelto a invitar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a que visite el municipio y conozca el problema que supone para los aldeanos la incomunicación por el norte de la isla. El presidente del Cabildo ha recordado que la segunda fase de la carretera ya dispone de proyecto, así como de los informes de impacto ambiental pertinentes, por lo que solo falta que se firme el convenio para poder iniciarse la obra, ya que la corporación insular adelantará 8 millones de euros para que se pueda licitar de forma inmediata una vez suscrito el acuerdo con el Estado. Morales ha reprochado la falta de sensibilidad de Clavijo ante la necesidad de la vía de la aldea, aunque ha matizado que no todo el gobierno formado por Coalición Canaria y PSOE mantienen esa actitud, pues se ha reconocido el empeño de la consejera de Obras Públicas, la socialista Ornella Chacón, para tratar de buscar soluciones a esta obra. Un estudio de investigadores de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna propone reintroducir la lotus cunkeli o hierba muda, una de las especies endémicas canarias más amenazadas, en los puntos donde sea posible entre la costa de Ginámar y la Laja. Es una planta única en el mundo, un tesoro botánico que, sin embargo, estuvo a un paso de la extinción. Es más, se llegó a dar por desaparecida hasta que la redescubrió para el mundo científico Merián Cunquel en 1973, en el mismo sitio donde todavía hoy sobrevive, en los arenales de la desembocadura del barranco de Ginámar entre Telde y la capital, y en el promontorio que llaman la peña de medio mundo. Según este estudio, de contar con un censo estimado de 8.000 ejemplares en 1994, se pasó a tan solo 25 en 2010. El esfuerzo denodado desde hace cinco años de un plantel de profesionales coordinado desde el Área de Medio Ambiente del Cabildo en el desarrollo de un plan específico para la recuperación de la especie, ha permitido estabilizar la población existente, que fluctúa entre los 25 y los 75 ejemplares reproductores. Sin embargo, para que la supervivencia de la planta sea viable, los autores de este estudio señalan como una prioridad aumentar la superficie donde crece la hierba muda. En línea con esta tesis, sugieren ampliar el espacio que comprende el sitio de interés científico de Ginámar, que es el que se creó para proteger el lugar donde crece la lotus cunkeli frente al centro comercial El Mirador. Cuenta con 29,6 hectáreas y su propuesta pasa por ampliarlo hasta la desembocadura del barranco real en Telde y reintroducir también la planta en la restinga, donde de hecho ya hay una población piloto. Magia y títeres conforman este año la programación navideña de la Sala Insular de Teatro, que debido a las obras en el recinto de la calle Primero de Mayo se traslada a distintos espacios del Teatro Cuyas. Bajo el epígrafe Navidad Mágica, la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria propone un taller y un espectáculo familiar de magia a cargo de Mago Manu, en lo que constituye todo un clásico de su programación para estas fechas. El primero tendrá lugar el 21 de diciembre y ha sido diseñado para niños a partir de nueve años, a los que el Gran Mago ofrecerá trucos con los que adentrarse en el apasionante mundo del ilusionismo. Por su parte, los días 22 y 23, la Sala Josefina de la Torre del Cuyas será escenario del montaje Another Mago Manu Show, pensado para espectadores de más de cinco años. Un espectáculo cercano y ameno, en el que el humor y la participación del público se suman a los clásicos números de magia. Y tras la magia llegará el turno de los títeres, también en la Sala Josefina de la Torre, pero los días 29 y 30 de diciembre podrá verse el espectáculo Alf el Muñeco de Nieve, de la compañía Bolina Títeres. Se trata de una propuesta para niños mayores de 6 años, en la que Tim, el más pequeño de los elfos, ha diseñado el mejor de los regalos como es un muñeco de nieve, que pretende que no se derrita. Las localidades para todos ellos oscilan entre los 5 y los 10 euros y pueden adquirirse ya en la taquilla y la web del Teatro Cuyas y en entradas.com.